Ya no quiero ser libre, tan solo quiero tener un buen remedio Ya no puedo dormir, la rapidez del corazón me está llevando a mi sur Ya no puedo de dicha, pues cuando pasa el efecto viene el otro Ya no quiero ser libre, tan solo quiero tener un buen receso No pasa el efecto, no sé quién soy Ya no quiero ser libre, tan solo quiero tener un buen descanso Ya no puedo dormir, atravesando la penumbra, dando el golpe final Pero puedo de dicha, pues cuando baja lo siento, viene el otro Ya no puedo ser libre, tan solo me haces falta, voy sin buen espejo No pasa el efecto, no sé quién soy Díganme a quién se le ocurrió Que por este fuerte delirio, había que pagar tantas A ver, me pueden acompañar aquí ¡Gracias por ver el video! Bueno, ¿cuántos de ustedes aquí se declaran adictos? A la Coca-Cola A los transgénicos A las harinas A las parejas A las sustancias A las pantallas No pasa el efecto de ese piso Mírame a quien se le ocurrió Que por este fuerte delirio Había que parar Mírame a quien se le ocurrió 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 Gracias por ver el video.